Si el armante sueña tu calle y plaza Lejan mirar a su arboleta por ser lento Manten tierra a ver que hoy día por desgracia Ya no quedan niños saltando y corriendo Una sobreprotección desmesurada Y unos padres que con su tecnología Los van convirtiendo en retrusos de su casa Una impropia libertad Reconectar, reconectar por la pantalla de su hogar A través de un simple móvil Concebimos silencias Cada lleno de su infancia Entre vídeos de youtubers Que sin pausa debieran La atención que nos reclaman Y cuarenta y dos pulgadas Frente a un cómodo sofá Culminarán la terapia Para las clases extraordinarias El colegio, la tarea, la ducha, la cena Y de nuevo empezar Cuando la adolescencia asoma Bájala con una consola Pa' que pase muerta la hora Sin protestar, sin protestar Sin protestar por la calle Aunque obeso y sedentario Desde un virtual sudario Vaya mermando a diario Sus relaciones sociales Instagram, TikTok y Facebook Pondrán filtros en su cara Para que alguna influencia Lo deprima una sentencia Desde una vida imaginaria Y en su prisión Mientras la calle muere Sin su vida Y sin su corazón De valor Sin sus intentos Sin su sueño Y sin su propia evolución Sin lamento Sin dolor Y sin querer Y en su prisión Se enfrentan a un futuro Borregao frente a las redes Mientras que los gobiernos Los apuchan a la sien Si no salen a la calle Como niños Y como niñas Por jugar Como esperar Que salgan Para luchar Cuando se acondre Mujer